¿Qué pasa con Rodolfo y Gustavo? Por entonces, Rodolfo y Gustavo, sí hay preocupación por todo lo que han mencionado. A eso hay que añadir la guerra sucia, que es muy lamentable, y las acusaciones que se hacen unos contra otros. Todas me parece que rayan ya en la audacia, pero son de ese tipo de acusaciones que tú percibes que no puedes demostrar, desgraciadamente. Hoy incluso, el viernes se publica el fascismo de un recorte del guardián de Inglaterra, donde se habla del maridaje entre Televisa y Peña Nieto, que se unieron contra López Obrador en el 2006. Con tambaches de documentos, que es difícil probar su veracidad, pero se puede hacer un proceso. ¿Quién sabe si se va a lograr probar su veracidad antes del 1 de julio? Pero mientras son pedazos de manzanas, ya se echó. El problema es que, Rosa, sigues acumulando. Sí. Son páginas de Excel y presentaciones de PowerPoint. O sea, es demasiado endeble eso, ¿no? Cualquiera puede hacer un texto en Word y decir que lo firmó alguna persona. Claro, y coincide con la realidad. Así es. Ahora, si sacan facturas al ratito, bueno, ya se trata. ¿Cómo está repercutiendo este proceso electoral en Europa? Lo mismo el país, el país de España, que ahora el guardián de Inglaterra, pues ya se ocupan del asunto. Pero esto yo creo que ahí hacen mal todos. Creo que se están pasando desde oeste. Bueno, pero pues está bien, ¿no? Digo, son periódicos extranjeros. No, no digo, no, no. Me refiero a las acusaciones mutuas que se hacen aquí. Bueno, el PRI lanza acusaciones, el PAN lanza acusaciones, el PG, porque no podríamos hablar del PRD, como que medio se defiende y dentro de su defensa la agarra contra el IFE. Quizá aquí la guerra sucia es entre el PG y el IFE, pero en términos generales yo creo que se está degradando, ¿no? La calidad de todo el proceso y eso generalmente lo primero que provoca es que la gente se aleje. Y sabes que está degradando más ¿Qué? El periodismo. Claro. Pero es que los medios tienen agenda propia. Yo creo que está viviendo su peor época. No saben tratar un asunto de verdad, de verdad, tan delicado. Los que hacen periodismo escrito, radiofónico, televisado, no se dan cuenta de que las redes sociales ya son un instrumento para que la sociedad se intercomunique entre ellas. Claro. Y no nos acaba de caer el 20% de que ya no nos creen. Eso es lo dramático. A los medios y a los políticos. Es decir, la gente ya no cree ni en los medios, ni en los políticos, ni en el gobierno. No cree, espérate. ¿Cree más en eso? Espérate, no cree. Ni en los candidatos, ni en los políticos, ni en los partidos, ni en los medios, ni en el gobierno. Oiga, no. Entonces, bueno. Qué terrible país vivimos. No, no, no. Bueno, sal a la calle y pregunta y te vas a dar cuenta. Y además es cierto. Yo creo que las campañas, la campaña del 2012 traía un ganador indiscutible por varias decenas de puntos. Entonces, la estrategia de los otros también era lógica, había que bajarlo a punta de palos, que empezaron desde los spots del PAN de que Peña Nieto no cumple, que no sé por qué le quieren llamar a eso que no es guerra sucia cuando sí son ataques a un candidato. Después se continuaron cuando empieza a subir Andrés Manuel López Obrador. Ahora vienen los spots contra López Obrador. López Obrador ahora se defiende también. Me parece interesante todo el giro que está dando el movimiento de los jóvenes, que es, pues si no, total, sí, abiertamente López Obradorista. Ya no es panista el movimiento. Entonces, estamos en una campaña electoral que se cerró y en la que cualquiera de ellos están usando sus mejores estrategias, usando la guerra sucia que ha demostrado en otros países y aquí en México que suele funcionar, no siempre, pero suele funcionar porque es la única forma en que los ciudadanos toman decisiones. Entonces, ante lo aburrido, entre comillas, que era la campaña con un ganador tan indiscutible, los otros se dieron a la tarea de bajarlo. Aquí el problema es si efectivamente se confirman todas las tendencias y gana Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Dónde van a quedar todas estas intenciones, digamos, para desprestigiarlo, pero ya convertido en presidente? Por eso decía yo, mi preocupación hace rato, ¿no? Era esa. Sí, el yo soy 182 no desaparece después del 1 de julio. Yo estoy de acuerdo en que tú como periodista pues hagas un análisis de candidatos. Que tengas opinión. No, los desmenuces tranquilamente. Y deben de hacerlo, ¿no? Con objetividad y eso. Pero no como ves algunas ya declaradamente en contra de uno y en favor de otro. Sí, sí. Vamos, no se vale eso. Entre todos, ¿eh? O sea, porque así como hay abiertamente peña nietistas, ¿no? Que digamos son los de Televisa y todos los de tercer grado, también hay otros abiertamente López Obradoristas, ¿eh? Carmen Aristegui, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la guerra. No veo, no veo Josefinistas. Sí, sí. Josefina ya desapareció incluso hasta de destino 2012. Una aclaración con el rollo de yo soy 132. Yo no veo muy claro este esquema de que es pro López Obrador. Yo más bien veo que el movimiento beneficia a López Obrador en muchos aspectos. Así es. Pero, pero, no sé, fíjate, porque incluso dentro de las propias universidades. Ah, no, claro, no, no. Hay gente hasta de la guardería ABC, ¿no? Que fue algo terrible y que nunca debe olvidarse eso y los responsables deben acabar en la cárcel. Pero, ¿cómo es posible? Pero coincides conmigo en que no es Josefinista. Exacto. Sí, ahí sí estoy completamente de acuerdo. Y es anti-peñanietista. Entonces, por eliminación. Muy buena. Bueno, hay todavía un debate entre yo soy 132 hasta qué grado se quiere decir anti-peñanieto y por otro lado hasta qué grado se quiere decir pro-información objetiva que es aquí donde se deslinda un poco el esquema de lo que es la política y se van contra Televisa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cofetel ya respondió lo que no se pudo hacer en años. De repente, Cofetel anunció nuevas cadenas de televisión en 18 meses. Yo me quedo así. Oye, jóvenes unidos jamás serán vencidos. Las izquierdas unidas jamás serán vencidos aquel grito de las calles. Bueno, vamos a unos mensajes y entramos ya a la parte final que además me parece la más interesante. Bueno, ya quedamos. Yo no me voy, yo aquí me quedo. Yo no me voy.